Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo Praumann en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Carito, tercero avanzando Lukaku. Luego han dejado a Coxal, Tane y Super María Star. Así recorren los primeros 200 metros. Praumann en punta, segunda por fuera Carito. En el tercer lugar Lukaku, cuarto Coxal. Luego lo viene haciendo Super María Star, Tane. Van llegando a la altura de los últimos 900 metros. Carito ha dominado y ha sacado un cuerpo. Segundo Praumann, en el tercer lugar Lukaku. A medio cuerpo Super María Star, luego Coxal, de colera Tane. Van llegando así a la altura de los últimos 700 con Carito en punta. Dos cuerpos, en el segundo lugar Praumann. Tercero Lukaku, cuarto Coxal, luego Super María Star. Recta final de la cuarta del programa. Apareció Carito en punta. Carito lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Lukaku. En el tercer puesto Praumann, cuarto abierto Coxal. En los últimos 300 metros Lukaku ha dominado. Lukaku va sacando dos cuerpos de ventaja. De atrás Coxal pasa al segundo lugar. En los últimos 120, Lukaku en la punta. Lukaku cuerpo y medio, Coxal segundo. En los últimos 20, Lukaku por dentro sigue bajando Coxal. Lukaku con Coxal iguales y llegaron. El tercer lugar para Praumann. Luego Super María Star con Carito y Tane. Llegada de fotografía en la cuarta del programa. Entre los números, dos Coxal con el jinete Mariana Arenas. Cinco Lukaku con la monta de Carlos Javier Herrera. Llegada de fotografía. Ha ganado Lukaku.